Uribe por favor que se va listando César Marco, por favor Yo, iman pasan, iman pasan, guay, que chay Ranchita eso, ya saco a tuya traicionero, y yo quiero, guay, que chay Señora Luis Marina, calla, a ver, que no queda Alexandra Flores quiere entrar a pelear No, 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 como Mucho peso, señor Ah, me, 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 me Ay, 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 Wexachapo Ay, mira, estos son peleas voluntariosos Ay, mira, 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 con quién será Pibara, jay Eh, Jose, dice, Jose, vamos a Jose con Nenakahara son peleas voluntariosos vamos gracias, gracias papá las mías, Zivincha, Zambrano gracias boyacito, hay pelea voluntaria en esta maravillosa tarde uy, bueno, o sea mira Capri, últimas peleas últimas peleas y hacia lista ya los diamantes de Chumbivilicas porque acá también corto el tiempo hay que nos limita la hora de contestar nos limita la hora pero de todas maneras, Junta, Hulbert Hulbert choque, tiene que coordinar siempre coordinando Hulbert, a ver el escenario, por favor Hulbert, si está por ahí ¡Ven, voluntaria! ¡Ay, no, no! ¡Ven, papá, ven, papá! ¡Ay, no, papá! ¡Ven, no, papá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! A ver si lo mantenga en el coco ya estáχo ¡Ya estás este! Ya estás este ¡Listo! 3, 2, 1 ¡Cargo la manta! Ahí viene ¡Ven, ven, ven! Ahí viene ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto cuesta? Gracias a Florcita de Chambinitas el regalo a la señorita cumplido, testigo, el público maravilloso. Pelada voluntaria. Ya, mientras vamos ecualizando la guitarra mandarina, listo Sagitario. Hasta el momento hay un clasificado para el colchón. Ahora sí, qué bonito. Hasta el momento ya quiere ganarse, quiere llevarse el colchoncito Josécito Vaca. Ahí no va, ahí no va. Bueno, eso, bueno, ahora sí, listo. Comando, comando, comando. Vamos, comando, ahí, ahí. ¿Cuál es el que te llaman, cuñado? Han venido para este cuarto de los dos, ¿ah? Caray, ya está. Fíjate el rojo, ¿ahí? Ahí está. Igualito está. Un empate, caray. Ahí no va. Eso es un empate, para el sudoche. Vamos, vamos, vamos. No puede ser, para mí. A ver, siento también hubiera sido. ¿Quiere llevarse, macho? ¿Quiere llevarse? ¿Quiere llevarse? ¿Quiere llevarse? ¿Quiere llevarse en su colchón? Ja, ja, ja. Ah, ma, ya. Oye, oye, oye. Oye, oye. Bueno, a ver, caray. Oye, oye. Ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Listo, ahí no va. Oye, uy, mixto. Oye, me habían tenido esterite, pero... A ver, cuidado, cuidado. Oye, esta pelea, cuidado. A mi ññeca, a mi ñeca. Oye, eso. No, 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 no. Donde está la pichuca, y arriba Luz Coquiñosa, y arriba Santo Tomás, y arriba Quiqui, y arriba, arriba que huele. ¿Y dónde está la mancha más alegre, señores? La mancha más alegre, la mancha más alegre, ¿Y dónde está? Una vueltecita, y otra vueltecita, y otra vueltecita, y otra vueltecita. Tira como balas, tira como rosas, ¿Por qué es? Y ahorita vuelves. Por un lado no está un lado al peruante, sin lanzar, a momento de morir, sin sabiar. La mancha más alegre, la marina más alegre, la humana más alegre, ¡Viva la marina más alegre, la humana más alegre, Queiroca, guaseca, guaya, 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 guaya ¿Dónde están mis chicas guapas? Ellas son solteritas, como bailan ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Solteros! ¡Arriba! 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 ¡Arriba chumbirinas! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enamorados, arriba, enamorados Arriba los enamorados A los chicos enamorados, arriba Claro, por supuesto ¿Cómo bailan las chicas enamoradas? ¡Venga el capricho, queridazo! ¡Amiga, en Chayake! ¡En Chayake! Los amigos de Chamaquia ¡Ahora! Yo solo me enamoré una sola vez Yo solo me ilusioné una sola vez ¡Tengo miedo de sufrir, llorar otra vez! ¡Ya no llores! Tengo miedo de llorar, sufrir otra vez ¡Way, y día, wey, y día, wey, y día, wey ¡Oh, ya, wey, y día, wey! Saludaré por tu amor una sola vez ¡Una sola vez! Saludaré por tu amor una sola vez ¡Cántalo! Tengo miedo de amar como aquella vez ¡No sufrás! Tengo miedo de querer llorar otra vez ¡Way, y día, wey, y día, wey, y día, wey! ¡Oh, ya, wey, y día, wey! ¡Sala vez! ¡Lívanos a los celulares! ¡¡Animá los celulares! ¡Celulares! ¡Arriba! ¡Celulares! ¡Oye, qué bonita! ¡Dale la luz a los celulares! ¡Y aquí ya está! ¡La bola de la ballilla! ¡Bailes! ¡Gol!